Hoy me levanté con muchos deseos de preparar una deliciosa costilla de cerdo en el horno. Quédate conmigo y vamos a ver de qué manera la vamos a hacer. Este corte de carne es uno de mis favoritos por su exquisito sabor y jugosidad. Primer paso importante y que no debemos olvidar es retirar la membrana. Se hace más fácil si usas un paño o una servilleta como yo. De una vez ya vamos a encender el horno a 400 grados Fahrenheit. Por nuestro adobo es muy sencillo y sin ninguna complicación. Simplemente vamos a usar sal, pimienta y paprika. No le tengas miedo a la cantidad de sal y pimienta. Estamos hablando de una pieza de 3 libras y si quieres un buen sabor necesitas echar más que un simple rociado. Por mucho cuidado que no se te pase la mano o todo será en vano. Vamos a repetir el mismo proceso por el otro lado pero le vamos a agregar en esta ocasión orégano seco. Para intentar lograr que la carne se bañe de este aroma que el orégano desprende. Le voy a agregar unas ruedas de limón amarillo y las vamos a dejar mientras las costillas se van cocinando. Con el objetivo de que la carne vaya agarrando todo el jugo que el limón va desprendiendo a lo largo de la cocción. Estos dos ingredientes sin duda alguna le darán el sabor y el toque final. El ajo y el romero. Dos ingredientes que no pueden faltar en mi cocina. Puesto de esta manera con toda intención para que a lo largo de la cocción vayan desprendiendo olor y sabor a nuestra carne. Recuerda que al estar todo dentro del papel aluminio los olores y sabores se concentran mucho más. De una vez vamos a cerrar todo con suficiente papel aluminio y lo vamos a llevar al horno por 2 horas 400 grados Fahrenheit. Mientras las costillas se van cocinando vamos a preparar mi acompañante que no podía ser otro que unas deliciosas papas cocinadas en el mismo jugo de las costillas. Yo las voy a poner en un poco de agua con sal para evitar que se oxiden y para que también agarren un poco de la sal mientras la carne se va cocinando. Después de unos 15 minutos la voy a llevar a la bandeja donde las voy a cocinar junto a las costillas y le voy a agregar el sazonador italiano que no es más que hierbas secas como basil, orégano, romero y otros más. Después de 2 horas y 20 minutos nuestra cena está casi lista. Podemos ver como el ajo, el limón y el romero desprendieron todo su aroma y sabor sobre las costillas otorgando un sabor y olor sorprendente. La vamos a poner sobre las papas sazonadas y le vamos a agregar todo el jugo que desprendió la propia costilla durante 2 horas y lo vamos a llevar nuevamente al horno a 400 grados Fahrenheit sin el papel aluminio por 20 minutos. Si te va gustando mi receta no olvides regalarme un like y suscribirte, es totalmente gratis y a mi me ayuda un montón. Después de unos 20 minutos ya nuestra cena está lista con un olor y sabor sorprendente. Las papas suavecitas y con todo el sabor y jugo de las costillas. Y pues ya sabes, como siempre digo, si te gustó mi receta de hoy no olvides suscribirte, regalarme un like, comentar y compartir. Nos vemos la próxima semana aquí en A la Carta con Sabor. ¡Gracias! ¡Gracias!